A raíz de los inconvenientes presentados el día 5 de noviembre de 2021 por la Plataforma de la Universidad de Antioquia para el proceso de elección a los representantes del Consejo de Facultad, Consejo de Programa y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje para el periodo 2021-2023, este comité se permite informar. Primero, se ha emitido la circular número 12 donde se ha procedido a cancelar la jornada de votación virtual para la elección de representantes ante los Consejos de Facultad, Consejo de Programa y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje para el periodo 2021-2023, que fue programado para el día 5 de noviembre en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Segundo, este comité informará a toda la comunidad universitaria cuando se tenga fecha de la jornada de votación virtual para la elección de representantes ante los Consejos de Facultad, Consejo de Programa y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje para el periodo 2021-2023. Consejo de Programa y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje para el periodo 2021-2023.